Bien, entonces vamos ahora, así como se ha llevado a cabo esta actividad para con un anteriador, a hacerlo también con el switch. La misma conexión que se tiene en este caso puede ser utilizado también para la configuración del switch. Vean, no necesito cambiar nada a nivel del PUTTI, simplemente voy a mover el cable de forma directa, o sea, no necesito tener dos o tres conexiones para irme conectando a cada uno de los dispositivos. Con la conexión física que tenía anteriormente con el router, voy a proceder a conectarlo físicamente hacia el puerto de consola del switch. Conecto al switch. El switch no presenta un botón de encendido, entonces el proceso de arranque del mismo va a ser directamente a partir de la conexión del cable de energía. Voy a conectar el cable de energía, ahí está, conectado el cable de energía y ahora vamos a ver en la pantalla de la consola que debe presentarse la información correspondiente al arranque del mismo.